La verdad que no pensaba intervenir, pero frente a la tontería que dijo Müller, la verdad que hoy venía, con la expectativa por escuchar, me pareció que iba a ser su número, pero interesante, la cosa que me interesa, porque a mí no descarto el humor como forma de la política y muchas de las cosas de él me resultan interesantes y hasta me divierten. Pensé que se iba a dedicar especialmente a la saga de Arroyo Salgado y Mirisman con la que terminó, pero no, se le dio por hacerse el teórico y de una manera ofensiva, hablando sobre militantes de los 70 que decidieron que una de las formas de la lucha eran las armas, no la única. Me parece que es una cantidad de boludeces ofensivas, ofensivas de muchos compañeros, algunos acá presentes, que hicieron esa opción, que pagaron por ello, que muchos de los que hicieron esa opción son más de la mitad de los desaparecidos, con seguridad. Entonces, no sé qué, lo menciona García Linero y el tonto ni siquiera debe saber que García Linero fue el jefe de un movimiento guerrillero boliviano y que por eso estuvo largos años preso. Es decir, digo, es una discusión que en todo caso podemos hacer respetuosamente. Y esa cosa, pensé que se iba a referir cuando se refería a los fusiles, podían ser los consoladores que grimieron las chicas que se fotografiaron con Nisman, pero traer un debate de época o una foto que podía tener un sentido propagandístico hace 40 años, traerlo acá como parte de una polémica, la verdad que me parece deplorable. Y como tal pido que se teste de la cosa, porque parece que degrada la condición política del espacio de carta abierta. Pido que se teste de la intervención.